Honraré mi palabra empeñada, Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 16 de agosto. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, en su tercer día de gira de agradecimiento por las comunidades de esta demarcación municipal, donde a su vez refrenda el compromiso adquirido durante el tiempo de la campaña electoral, reafirmó que sabrá cumplir sus promesas de campaña porque mi honestidad es lo mejor que tengo. Fue bien recibido por los habitantes dándole las palabras de bienvenida de parte del delegado municipal el señor Marco Méndez Martínez, quien agradece en nombre de la comunidad la amabilidad y el noble gesto del profesor Pedro Landero de regresar a las comunidades a dar su agradecimiento por la confianza brindada el pasado 1 de julio. Asimismo, realizaron algunas peticiones en cuanto a las necesidades de la comunidad como reactivación de programas sociales como el de pensión a adultos mayores, discapacitados y madres solteras, drenaje pluvial y de aguas negras, alumbrado público, bacheo y grabado de callejones entre otros. El profesor Pedro Landero refrendó sus compromisos antes los pobladores de los programas sociales que se hizo compromiso en campaña y que los hará realidad como apoyo al campo, útiles escolares gratuitos para kinder, primaria y preparatoria, pensión a adultos mayores, madres solteras y discapacitados, becas a estudiantes de bajos recursos de secundaria, preparatoria y universidad, apoyo al deporte en sus diferentes disciplinas, mecanización y semilla mejorada para el cultivo, gestión de la universidad intercultural, entre otros.